Y pura banda Caribe compadre Ayayay Nunquino sin curangu chitmale Kikizander guekanea Katu Kizetarin atanchesiña Menirinarixin Eskarenko gueksin Menirinarixin Eskarenko gueksin Kamenderul pataxiña Yamante portuguejimbo Ya jipico alerkea Kizetarin atanchesiña Tu eres mi todo Tu eres mi amor Mengartuejias, kiajikis es ariintan Mengartzipia guakia Simanari tipin Kamenderul urutanta kiaaa Yamante portuguejimbo Ya jipico alerkea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!